Este miércoles se vuelven los chubascos y las tormentas a la mitad norte, de hecho a partir de esta segunda mitad del día esperamos que se intensifiquen en el entorno del Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y zonas de montaña de esa mitad norte. Y a las máximas, las temperaturas hoy en descenso en la vertiente atlántica y en ascenso en el noreste con valores que podrían superar los 36 grados en zonas de Teruel y de Zaragoza. Tenemos esa masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera ya rozando el norte peninsular favoreciendo esa situación inestable de tormentas intensas con rachas de viento fuerte, incluso granizo, como bien avanzábamos en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y zonas de montaña de esa mitad norte. Aún a estas horas pueden quedar lluvias en Galicia y en Asturias, mientras tanto en el resto ya ven que día soleado. Hoy hablamos eso sí de calima, polvo en suspensión de origen africano que nos deja al cielo un pelín más turbio en el sureste peninsular, zonas altas de las Baleares y en el este de las Canarias. Aquí en este archipiélago continúan las nubes en el norte de las islas. Mañana jueves amaneceremos con lluvias y chubascos en Galicia y en Asturias, precipitaciones que a lo largo de la jornada se extenderán de oeste a este, ya de cara a la tarde llegarán al norte de Navarra y el País Vasco. Podrán ser localmente fuertes y con tormenta en el Cantábrico más occidental y de forma más débil y dispersa afectar a otros puntos del tercio norte, sobre todo el sistema ibérico. En el resto volveremos a tener una jornada de cielos despejados a primeras horas, eso sí, con algunas brumas y nieblas matinales en el tercio norte oeste de Castilla y León y Extremadura. En las Canarias se seguirán las calimas en la parte oriental del archipiélago, los alisios soplando de cierta intensidad y nubes en el norte de las islas. Hagamos un repaso ya las temperaturas. Mañana los valores diurnos descenderán en el oeste de la península y en el Cantábrico con esos 20 grados de Asturias, 27 en Zamora o los 31-32 en Extremadura. Subirán en el noreste del territorio y en el interior sureste con máximas que podrán alcanzar los 36 grados en Albacete e incluso Murcia, 38 en Almería, 37 en Zaragoza o ya los 35 en Girona. Mientras tanto, en el resto del país esperaremos mañana máximas muy similares a las de hoy. Acaben de pasar un feliz día.